Papi, papi, ¿dónde está mi leche? ¿De qué leche tú darle, Matojo? Viejo, la leche que me hace falta para crecer sano y fuerte. Además de eso, tú sabes que la revolución me da un litro de leche a mí todos los días. Ay, Matojo, ya tú tienes siete años. Yo tengo que fajarme a los palos para poder conseguirte un litrico de leche. Dale, mami, apúrate con la comida que me tengo que ir a jugar pelota. ¡No, mami! ¡Sopa de clario otra vez! Esto no hay quien se lo meta, vieja, ¡no! Abuela, ¿eso se lo sabe hasta la yuma? Esos mismos, mijita, te los mandó tu tía de jayalía. Dice que le costaron carísimo porque esto es lo último allá. Sí, sí, se ve que no son de aquí. No los compró en el Pulguero, los compró en el Flea Market. No corretees hoy con los zapatos nuevos. Abuela, si con esto puedo jugar hasta fútbol. No, bueno, con eso puedes hacer de todo porque Flea Market es tremenda marca. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mi trompo. Mi niña, ¿pero qué pasó, mi cielo? No, abuela, que empezó a yo ver y había un charco. Y yo vine y metí el pie y se me despegaron los zapatos. ¡Muchas gracias! Un día en día. ¡Gracias!